¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Quién Sabe Más. Y este no es un episodio cualquiera, no vamos a decir ninguna pregunta, no es un episodio más porque es el más esperado del mes. Hoy tenemos nuestro gran ganador o ganadora que se va a llevar este premio por el que has venido participando día a día, este microondas soñado que tenemos para regalarte. Y para ello tenemos aquí a nuestra escribana Pilu que va a certificar todo lo que ocurra en esta pantalla. ¿Cómo estás Pilu? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, bueno, junto con nuestra escribana vamos a comenzar entonces este sorteo, que no va a ser un sorteo en una cuponera como solíamos hacer en algún momento, sino que se va a dar todo de manera tecnológica a través de esta pantalla. Mirá, ahí lo estamos viendo ya al aire, participaron unas 16.932. Bien, creo que veo bien, dice 1932, está perfecto. Bueno, esa es la cantidad de mensajes que recibimos durante todo este mes de nuestros televidentes que se la jugaron. Respondieron las preguntas de todas las categorías y que soñan hoy con ganarse ese microondas y vamos a darle al comenzar a través de la aplicación Absortidos para ver quién es nuestro ganador o ganadora. Ahí está la cuenta regresiva. Van a salir tres nombres escribana, el primero es el ganador, los otros dos suplentes. Así es. A ver, ¿a quién tenemos ahí? Primer mensaje. No está completo, y si pasamos al segundo, claro, porque no aparece la data. Sería Herrera Ana María. Herrera Ana María. Perfecto. Felicidades. Felicidades, Herrera Ana María es nuestra ganadora del premio mensual, por supuesto. La producción se va a estar contactando con ella, así es el proceso. Así es, la producción se contacta con ella y si podemos hablar con ella. Perfecto, sí. En caso de que no logremos dar con nuestra ganadora, tenemos los demás suplentes para poder dar con ellos y que sigan participando por los premios, por supuesto. Si no ganaste esta vez, te digo, no te desanimes porque semana a semana vamos renovando nuestras propuestas de premios y además mes a mes también tenemos nuestro gran premio mensual. Que me dicen por acá que se viene pronto una heladera, así que no pueden dejar de participar. Yo le pregunto a la escribana, ¿cuál sería tu categoría favorita? Me la tenemos en queso buena. A ver. Ciencia, deporte, historia, categoría de todo. Vamos a tener también preguntas navideñas. ¿En cuál te ves mejor para manejarte? Y un poquito historia, me parece. En la categoría historia, voy con historia. Bueno, el próximo mes directamente no la citamos porque la vamos a tener como jugadora. Bueno, mientras certificamos con la escribana que Herrera Ana María es la ganadora, por supuesto la producción está haciendo los esfuerzos para lograr llamarla y sacarla aquí en vivo. Ellos me dirán si la tenemos o no para poder charlar y darle la sorpresa, que es la idea. Vamos a seguir bancándola un poquito, vamos a ver si tenemos suerte, ojalá. Pero bueno, les recordamos, este espacio, quién sabe más, se emite todos los días en la pantalla del 7. Es un segmento que vas a encontrar a lo largo de las 24 horas en la programación. Entre programa y programa, en la tanda, en la pausa, tanto mi compañero Rodi Gavina como yo vamos a estar haciéndoles preguntas en distintas categorías. Las que te nombrábamos, ciencia, deporte, de todo. Vamos a tener preguntas de Navidad que se vienen para la fiesta, si sabés qué tenemos del otro lado. A la ganadora, tenemos a Herrera Ana María del otro lado, nuestra ganadora del microondas. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Quiero saber, emocionada, contenta me imagino. Sí, inesperado eso. La verdad que estaba terminando con mi hijo, el que tenía hoy el último día, la vida llamada en la escuela. Así que nada, me encuentro con esta noticia, así que feliz, agradecida. Qué bonita sorpresa. Bueno, quiero que me cuentes cómo te fue con las preguntas del mes. Porque quizás algunas estuvieron más fáciles, en otras categorías costó un poquito, ¿te acordás? ¿Qué preguntas respondiste? Mira, estuve un poco dividido. Por ahí, viste, veníamos bien, por ahí menos, pero bueno, siempre insistiendo y bueno, llegó esto. ¿Y en qué categoría la tenés clarísima? ¿Cuál es tu categoría para responder las preguntas? Yo soy más cholula, más del entretenimiento, pero... Bien, perfecto. Entonces, en la categoría arte o de todo, la tenías medio clara. Bueno, perfecto. Ana, te mandamos un beso enorme, muchísimas felicidades y por supuesto, vas a seguir en contacto con la producción para coordinar la entrega del premio, ¿sí? Te mandamos un beso gigante. Muchísimas gracias. Saludos. Dale, chau, chau. Saludos. Hasta luego. Bueno, y a todos los que nos están viendo del otro lado, los invitamos a seguir participando de Quién sabe más por la pantalla del 7. Y por supuesto, el agradecimiento nuevamente a nuestra escribana, Pilu, por habernos acompañado esta vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!